Bueno, buenos días. Comenzamos este acto institucional de 25 de noviembre, como sabéis, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y, bueno, pues lo primero va a ser darle paso al concejal responsable de servicios sociales, a Juancho Pérez Márquez. Inmediatamente después vamos a pasar a la lectura del manifiesto aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias, que, como sabéis, es la declaración institucional que cada año leemos en este acto. Es la parte central de este acto. En esta ocasión contamos con ocho representantes de las asociaciones de mujeres y de distintos colectivos que participan, que trabajan habitualmente con las mujeres. Y les agradecemos mucho que se sumen a la lectura a ese pequeño párrafo del manifiesto. Para nosotras es muy importante que se visibilice esa unión de las mujeres que trabajan por las mujeres y yo creo que las tenemos representadas aquí. Paso a presentarles por parte de la Asociación Victoria Ken, Lerada y Ana Soto Herrera, por parte de Romís Calís Camelán Naquerar, Damaris Salazar Montaño, por parte de la Fundación del Secretariado Gitano, María Dolores Silva Silva… ¿Qué onda por ahí? Ah, la hemos cambiado. Rosario. Vale, bienvenida a Rosario. A Pram, Luciana Piñeiro de Almeida. A Prosuba, Rocío Gómez Galván. Alma, Sonia Martín Moreno. Nueva Vida, Nereida Pérez Prieto. Y por parte de Mujeres Progresistas para Cerrar, Isabel Franco Guzmán. A todas ellas les damos las gracias por ofrecerse a participar en la lectura de este manifiesto y, sin más, pues damos paso al concejal delegado de Igualdad, Juan Pérez Márquez. Buenos días. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Muchas gracias a estas mujeres valientes que nos acompañan hoy en un día de reivindicación, un día difícil, porque acabamos de ver unos números que salieron hace no mucho de que no van las cosas bien. Así que, por supuesto, del ayuntamiento de Badajoz estamos en contra de toda violencia y un acto como este, que va a ser breve, pero queremos que todo el mundo se conciencie de que esto no puede ser así, de que no puede haber ni una víctima más de violencia de género y simplemente intentamos desde aquí darles la visibilidad y el apoyo que todas necesitáis. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayana Soto de la Asociación Victoria Ken. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros, conscientes de que la violencia que sufren las mujeres y niñas por el hecho de serlo, sigue siendo un problema estructural que atraviesa fronteras, culturas y circunstancias. Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la igualdad y la dignidad. La erradicación de la violencia contra las mujeres es una tarea que nos corresponde a toda la sociedad como parte de un esfuerzo colectivo para transformar las estructuras que perpetúan el machismo y la desigualdad, evitando caer en los discursos negacionistas, porque a pesar de los desarrollos legislativos en España, aún queda mucho por hacer. A continuación, Damaris Salazar Montaña. Buenos días. Es imprescindible que toda la sociedad sea una en la condena de la violencia machista en todas sus manifestaciones, y que trabajemos colectivamente para construir un futuro en el que ninguna mujer deba vivir con miedo. Solo con el compromiso activo de todas y todos pondremos a erradicar este fenómeno estructural. Desde el año 2003, en España, más de 1.279 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y en lo que llevamos de año, 24 menores han sido quedados huérfanos. Gracias. Buenos días. A esta tragedia debemos sumar las innumerables violencias cotidianas que permanecen muchas veces invisibles y silenciadas. La violencia económica que priva a las mujeres de su independencia. La violencia vicaria, donde los niños, donde los hijos e hijas son utilizados como instrumentos de sufrimiento. La violencia digital, que se manifiesta en amenazas, acoso y chantaje en el entorno virtual. Y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Una de las formas más crueles de esclavitud contemporánea. No podemos olvidar tampoco el uso de la sumisión química, una práctica deplorable que convierte a la víctima en objeto sin voluntad para ser violentada impunemente. Buenos días. Siguiendo a la lectura del manifiesto por parte de APRAN, tampoco podemos ignorar las formas extremas de violencia que se agravan en contextos de guerra y conflicto armado, donde mujeres y niñas son utilizadas como armas de guerra, sufriendo violaciones, abusos y esclavitud sexual. Crímenes que con demasiada frecuencia quedan impunes. Estas atrocidades nos exigen reforzar nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas, exigiendo justicia y reparación en todas las partes del mundo. Buenos días. En un día como hoy, recordamos especialmente a las mujeres y niñas de Afganistán, a quienes las nuevas leyes del régimen latibán han privado aún más de libertad, recluyéndolas en sus hogares sin acceso a la educación, al trabajo ni a la vida pública. Esta regresión de derechos es un doloroso recordatorio de que la lucha por la igualdad y la justicia no puede cesar y que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para asegurar que los derechos de las mujeres no sean socavados ni silenciados en ninguna parte del mundo. Buenas. Este año nos congratulamos de un avance crucial en el ámbito europeo. La Directiva 2024-385 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 14 de mayo de 2024, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es una norma que marca un hito en la protección de los derechos de las mujeres, estableciendo medidas para combatir la violencia de género y garantizar el acceso a la justicia y a la protección de las víctimas, y obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que fortalezcan los servicios de apoyo. Aseguran una adecuada respuesta penal mediante la tipificación de nuevos delitos, como por ejemplo el ciberacoso, y que promueva la cooperación transfronteriza, garantizando que ninguna mujer quede desprotegida por las fronteras internacionales. Por este motivo, instamos al Gobierno de España a proceder cuanto antes a la transposición de esta directiva al orden, ordenamiento jurídico y normativo nacional, con el fin de garantizar que las víctimas de violencia de género reciban toda la atención y protección necesaria, de acuerdo con los estándares europeos. Esta implementación es fundamental para asegurar la plena efectividad de los derechos reconocidos a las víctimas en el ámbito comunitario, consolidando así el marco normativo que refuerza su protección y asistencia integral en el territorio español. Los ayuntamientos, a través de la FEM, nos comprometemos firmemente a seguir mejorando la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género, para asegurar que las víctimas reciban el apoyo integral que necesitan para superar la violencia sufrida. Asimismo, instamos a todas las Administraciones competentes a redoblar esfuerzos en la formación continua de los y las profesionales que intervienen en la atención a las víctimas con el fin de garantizar una respuesta especializada y de calidad que cubra todas las necesidades desde un enfoque integral y multidisciplinar. Buenos días. Por ello, hacemos un llamamiento a todas las entidades locales para adherirse a esta declaración y sumarse a este esfuerzo conjunto por una sociedad más justa, libre de violencia y verdaderamente igualitaria. Hoy, más que nunca, es nuestra responsabilidad denunciar públicamente todas las formas de violencia contra la mujer, para que el silencio y la complicidad no tengan cabida en nuestra sociedad. Es hora de que la vergüenza recaiga donde debe estar, en quienes ejercen la violencia, no en quienes la sufren. Bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias como cada año por sumaros de esta manera tan desinteresada a la lectura del manifiesto y al acto institucional. Y ahora vamos a dar paso a una cantadora, Nuria Claveria Borja, que está por ahí, que, bueno, hoy tenemos el placer de contar con ella para cerrar este acto con una canción reivindicativa de Niña Pastori, Ya no quiero ser, ¿no? Una letra muy impactante y con un mensaje muy claro contra la violencia de género. Así que, Nuria, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Para ti, hermosa mujer, madre, esposa, hija. Para ti, hermosa mujer, valiente por naturaleza, pero tan frágil como una flor. Para ti, hermosa mujer, que defiende lo tuyo con uñas y dientes. Para ti, hermosa mujer, que luchas por lo que quieres contra viento y marea. Para ti, hermosa mujer, siéntete orgullosa y nunca te des por vencida. Para ti, hermosa mujer, recuerda que tú vales mucho y el que quiera estar contigo vale más que lo valore o si no, que siga por su camino. Mi invencible guerrera, que Dios te bendiga y para ti, hermosa mujer, hoy yo te digo. y hay cosa que se enciende y otra que se apaga. hay cosa que se enciende y otra que se clava. hay cosa que se rompen con solo una mirada y ya, y ya y ya no quiero ser la misma de ayer y ya no quiero estar contigo quiero volar y ya Si tú no quieres darme lo poco que te pido Déjame que me vaya por un nuevo camino No quiero más promesas, no quiero más castigo Solo quiero ser libre, déjame y me lo envío Y ya, y ya, no quiero ser Y la misma valle, yo no quiero estar contigo Quiero volar, ya no quiero ser Y la misma valle, ya no quiero estar contigo Quiero volar Muchas gracias